Avanza por la derecha Méndez, la descarga mal, la termina perdiendo, apertura a la derecha para Garro, el centro por lo bajo de Garro, Rossi le erró a la pelota, queda bollando, la saca, le va quedando a Esfoga, a Valsi, Valsi, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Neubel lo hizo Valsi, qué manera de sufrir, pero qué manera de sufrir, la controló tras un rebote en la media luna, enganchó para la pierna y nada vinila, colocó al segundo palo por abajo, un grito de desahogo, un grito que libera angustia, lo empata Neubel rápidamente al 2-1 y 1, Neubel 1 lo hizo Valsi. Conducción de Dita, peligroso ahí, toque corto para Rossi, pasa, queda bollando, si lo tiene Garro, lo tiene Garro, ¡GOOOOOOOL! 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 ¡GOOOOOOOL de Neubels! Lo hizo Garro, en vez de Garro, la garganta gritándolo a puro rebote, a puro azar, y este Neubels es así. Si no es azaroso, si no es con una cuota de suerte, no lo va a concretar, pero qué importa, van en todos uno, le quedó a Garro, trazo un flipper, definió, con cara interna, abrió bien el pie, lo da vuelta Neubels, sufriendo como nunca, aquí en San Nicolás, 31 minutos del primer tiempo, Neubels 2 al 2-1. Buena dedita para Baggioni, que controla, hace un enganche y pasa, buena del Piri, sigue el Piri, el centro pinchadito del Piri, ¡GOOOOOOOL! 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 Una jugada monumental del Piri, Baggioni por izquierda, un desborde digno de Dani Alves, de Roberto Carlos Centro, pinchadito precioso, por el cabezazo, el frentazo de Garro, un tentazo que alivia tanto dolor que no se lo puedo explicar, 12 minutos del complemento, lo pasa a ganar Neubels nuevamente, Neubels 3 al 2-2 en un partido de locos. ¡GOOOOOOOL! 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 No te puedo creer, pegó en el travesaño, en esta la suerte no ayudó, que lástima, sin embargo le queda a Valsi, el Valsi que engancha bien, se mete a penal, ¡GOOOOOOOL! Penal para Newell, sí señor, excelente enganche de Valsi, hay penal para Newell, señores, 29 minutos, casi 30 de complemento. Señores, momento crucial del juego, 31 minutos, como el programa de televisión, y si me paro de la silla es porque estoy nervioso. Va Lema, 3, 2, 1, gol, gol de Newell, Lema, para darle tranquilidad, para darle una alegría, una bocanada de oxígeno a Newell, en el medio del espacio estelar, 31 minutos lo hizo Lema, Newell 4, al 2 y 2.